Muy buenas, hoy estamos en un nuevo vídeo de ReballFit y en este vídeo vamos a hacer un vídeo de ¿Cuál es este deporte en 3 minutos? Una sección donde comentamos deportes relacionados con la temática del canal que es el fitness en 3 minutos, más o menos, para que sepáis de qué trata. En este caso hablamos de la calistenia. La calistenia es un deporte de peso corporal, donde el principal factor es el peso corporal, hacer las máximas cosas que puedas con el peso corporal y lo otro simplemente sirve como complemento para poder agarrarte aquí, agarrarte allí, hacer eso, hacer lo otro, pero la base es tu peso corporal porque al final en cualquier sitio te puede servir hacer movimientos, aunque sí que es verdad que hay ciertos aparatos de calistenia como las barras, los parques y demás que te facilitan el poder avanzar y el progresar en estas técnicas y estos ejercicios con el peso corporal. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios principales de calistenia? Bueno, hay muchísimos, pero, por ejemplo, podemos decir que de cara a principiantes, flexiones, dominadas, fondos... Serían ejercicios de calistenia tipo principiante. Tenemos ya ejercicios un poco más avanzados, como sería ya bastante más avanzados, el muscle up, un front, ¿vale? Ejercicios que son más avanzados. Y luego ya tenemos a un extremo, pues, la bandera, el pino, digamos, encima de las barras, el muscle up con palmada... Bueno, hay mil cosas que se pueden llegar a hacer y que se ven brutales. Entonces, bueno, calistenia. ¿Tiene federaciones? Bueno, sí tiene federaciones, pero, por ejemplo, tiene la Federación Española de Calistenia y Street Workout y, que sepa yo, no tiene muchas más. Sí que hay federaciones pequeñitas o grupos que... Por calistenia se mueve mucho por grupos el tema, gente que organiza eventos y demás y cada vez se va haciendo más cosillas. Lo que pasa es que tampoco hay como Sportlifting que son federaciones mucho más fijadas, internacionales y demás. En cuanto a normativa, pues, también varía, como siempre, depende de la federación, lo que se haga y el tipo de competición también depende un poco porque, al final, hay competiciones que van a repeticiones, hay competiciones que van a espectáculo y un juez lo valora, hay competiciones que van incluso a peso de lastre. Hay diferentes tipos de competiciones dentro del tipo de calistenia, ¿vale? Entonces, bueno, estilo de entreno de calistenia, pues, bueno, como dijimos, mucho peso corporal, mucho control corporal y es un tipo de entreno donde, digamos, que tiene la prioridad el torso, tiene la prioridad también, se llevan más prioridad ciertos grupos musculares debido a que son más eficientes para hacer ciertos tipos de movimientos que se quieren hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya va relacionado a ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de calistenia? Pues que realmente tienes la fuerza y tienes el control de tu cuerpo. Pues algo muy bonito porque no solo tienes fuerza para aplicarla en un momento, sino que también para controlar y aplicarla de la manera que quieras. A la vez, ya mantienes bastante atlético y sueles estar bastante definido con este tipo de deportes porque es lo que interesa. Pero, por otro lado, una cosa que yo veo bastante negativa es que, normal, la pierna, por ejemplo, no se prioriza tanto y suele quedar más resagada a nivel estético porque, al final, es un lastre más. Y si lo que quieres es maximizar el rendimiento, pues obviamente ahí se tendrá que priorizar, aunque no que también estéticamente, porque estamos hablando de rendimiento, ¿vale? Si no, pues nos meteríamos a futurismo, que es estética, ¿vale? Entonces, ¿se puede esto mitigar un poco? Sí, pero teniendo en cuenta que si cuanto más lo quieras mitigar, menos rendimiento vas a tener. Lo mismo a nivel de lesiones. Como todos los deportes, y como siempre decimos, llevado a un extremo rendimiento, la salud se puede ver algo afectada, ya sea, en este caso, una implicación más directa a toda la musculatura del hombro, manguito rotador, articulaciones, porque al final estás dándoles mucho, mucha traya. En cuanto a calisténicos, hay muchísimos, pero bueno, por ejemplo, podemos poner un ejemplo que no creo que le importa, algún vídeo muy flipante de Sergio Street Workout, de Sergio Street Workout, que es una persona que sigo en Instagram, y la verdad que de España es de lo mejorcito, hace todo tipo de virguerías, ¿vale? Y bueno, es un ejemplo, pero al final hay muchísima gente, últimamente también hay muchas chicas que vi incluso por YouTube y demás, que, vamos, tiran bastantes más dominadas y más las que yo, ¿vale? Así que, bueno, hay una comunidad que se va formando cada vez más y que veo que hay mucha unión también en la calistenia, porque al final es un deporte de calle, donde la gente hace grupo y donde hay mucho apoyo y está bastante chulo. Tendrá sus ventajas o sus desventajas, pero bueno, al final es relativo como todo. Podéis dejar en los comentarios por qué habéis llegado a este vídeo, si os gusta la calistenia, si lo habéis hecho, si tenéis ganas de hacerlo, etcétera, ¿vale? Y bueno, si te ha gustado el vídeo, deja tu like y nos vemos en el próximo.